Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro tablero similar a Monopolio. Y el día de hoy vamos a hacer un foquito. Este foquito que tenemos acá. Hicimos el anillo, vamos casi casi quedándole muerte a esto. Después, ¿qué queda? El rotulito este de Vogue, creo que no lo hemos hecho. No. Y... Ah, claro, el grifo. El grifo que creo que no lo hemos hecho tampoco. Y el automóvil. Así que nos va quedando un poquito todavía, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Nos vamos a hacer de estos ojos. Estos ojos ya no los vamos a utilizar para nada. Y vamos a hacer, le decía el foquito, así que vamos a hacer Control-Alt-U. Y vamos a ver si ya lo tengo. Bolt. ¡Ya! Ya lo tengo. Bolt Factory. En el caso de que no le interesa hacer clic acá. En esta cajita de diálogo de acá. En esta cajita de chequecito. Y luego, pues, cerrar, y Shift-A, y decimos Bolt. ¿Sí? Mire usted. Lo primero es deshacernos de, digamos, de la gran mayoría de la cabeza. Si no es que de toda la cabeza. ¡Epa! ¿Por qué me fui hasta dónde me fui? ¿Por qué? Pues, solo nos interesa prácticamente la parte de acá abajo. El disco plano. Vea. Esto. Lo vamos a dejar a cero. Ahí. Ahí donde está. Ahora. Nos interesan un par de cositas. En primer lugar, vamos a hacer un diámetro un poco más amplio. No. Perdón. Ahí. Ahí. No importa realmente porque, pues, no va a ser de mayor envergadura. El Pitch. Este es el que nos interesa. Ahí estás. Ese es mi muchacho. Digamos ahí. En realidad, pues, creo yo que como muestra basta. Vamos a hacer acá. Y. Vamos a ver. Lo que pasa es que como esto es un espiral. Sí. Quizá lo vamos a dejar así. Para no complicar demasiado la existencia. Dejémoslo así como está. Ahora. Shift A. UV Sphere. Una esfera UV. La vamos a hacer más pequeña. Claro. Por supuesto. Para que no sea tan exagerado el bombillo. Y vamos a ir. Tab. Al modo de edición. Vamos a seleccionar el centro. Y vamos a hacer control. Y el signo de más del teclado numérico. Uno. Dos. Si nos interesa. Empecemos hacia abajo. Ahí. Por ahí. Vamos a subir esto. Para que case perfectamente. Vamos, perfectamente no. Pero que case en la rosca. Que es lo que nos interesa. Quizá ese Shift Z para excluir de el escalado al eje Z. Y ahí. Ahí. Ahora. Vamos a darle un Subdivision Surface a esto. Control 2. Y vamos a hacer un Smooth al igual que aquí. Smooth. Ahora. Vamos. Vamos. A control. Flecha hacia la izquierda. Vamos a seleccionar primero el bombillo. Vamos a darle un material. Vamos a borrar el Diffuse. Solo el Diffuse. Vamos. X. Y ahora. Shader. Mix Shader. Ahí. A este lo vamos a conectar acá en Surface. Y ahora. Nos interesa un Glass Shader. Que vamos a conectar acá. Y un Glossy Shader. Que vamos a conectar acá. Si usted ha visto mi Consejo Rápido de Media Semana. Sabrá que es necesario. Casi que de ley. Agregar un Fresnel. ¿Qué es el Fresnel? Pues. Vea mi Consejo Rápido de Media Semana. Lo publiqué jueves. Si mal no recuerdo. Créame. Le va a servir. Un montón. Así que véalo. Es en serio. Es en serio. Es gratis. Vamos. Y a este. De aquí se vamos a dejarlo. Vamos a dejar el Diffuse ahí. Y vamos a agregar. Un. Glossy Shader. El Diffuse lo vamos a hacer un poquito más oscuro. Si. Y aquí. El Mix Shader. Respectivo. Y a este no le vamos a agregar un Fresnel. No es. Vital. Vamos a hacer un punto. 0.2. De. De brillantez. De. De reflectividad. Tal vez. Y ahí está nuestro bombillo básico. Ojo. La parte básica. Si. Ahora. No es necesario. Quiero aclarar esto. No es necesario. Que le pongamos un emisor de luz. Porque. Porque si usted se recuerda. Vamos a ir acá. Nuestro cielo. Nuestro cielo. Nuestro cielo. Es claro. ¿Podemos cambiar el cielo? Claro. Por supuesto. Que entonces vamos a. A poder hacer. El emisor. De luz. Si. Si. Si usted quiere. No hay problema. Así que. Vamos a hacer. Shift. A. Y vamos a agregar. Un. Epa. Un. Cilindro. Y vamos a hacer. Vamos a traer para acá. S. Shift. Z. Porque quiero. Excluir al eje Z. De nuevo. S. Shift. Z. Y lo vamos a dejar ahí. Para no dejarlo como cabello de bebé. S. Z. Ahora si me interesa un poquito. Solo un poquito. En el eje Z. Y vamos a duplicar esto. Shift. Y lo vamos a traer. Hacia acá. Así que. A este. Vamos a hacer. R. Y. 5. Y a este. R. Y. 5. Menos. Para que queden como que en oposición uno del otro. Y nos lo traemos. Para acá. No se ve. No. No se ve. Así que Z. Solamente para ver donde vamos a poner. A este par. A este tubo dinámico. Y vamos a. H. Para esconder esto. Y podríamos. Fácilmente. Muy. 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 Fácilmente. Podríamos. Agregar. Un. Otro cilindro. Sí. Sí. Para. Para emular el filamento. Cierto. Ahora. No. No es este. Perdón. Podríamos también. Podríamos también. Agregar una curva. Una curva de Vesear. Y luego. A partir de la curva de Vesear. Empezar a. A torcer. Esa era la palabra. A torcer. Nuestro filamento. ¿Sí? Ahí está nuestra cubita. Vamos a hacer la más pequeña. Claro. Para que. Para que pegue. Con los dos. Postecitos. Que acabamos de poner. No sé cómo van a llamarlo. Y vamos a hacer. Tab. Para irnos al modo de edición. Y vamos a traer este. Este. Hacia arriba. Y. Este de acá. Hacia abajo. Podemos. Eh. Torcer todavía más. Rizar el rizo. Sí. Sí. Se puede. Podríamos seleccionarlo todo. Y luego. Presionar. Subdivide. Pues. No sé si valdrá la pena. Pero. Pues bueno. Y aquí estamos. ¿No? Vamos a hacer otra vez. Subdivide. Ups. Subdivide. Y ahora. A este de acá. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a traerlo. No. Hacia acá. ¿Sí? Y ahí tenemos. Nuestro filamento. Medianamente torcido. Vamos. Que tampoco es. Para que se convierta en un resorte. ¿No? No. No era aquí. Era. Uno. Hacia acá. Otro. Hacia acá. Para que dé la impresión. Digamos. De estar. Verdaderamente. Torcido. ¿Sí? Uno. Para ir a la vista del frente. Vamos a ver. Vamos a hacer. Z de nuevo. Para salir de la vista de alambre. Y vamos a ir acá. Vamos a asegurarnos. De que en lugar de half. Diga. Fall. Y. A partir de acá. Vamos a hacer una extrusión. De. Punto 3. Y una profundidad de punto 3. Ya. Ahora vamos a hacer. Alt C. Y vamos a transformar. En mesh. A partir de la curva. Que acabamos. De crear. Ahora. A este. Por supuesto. Y como no puede ser de otra forma. Le vamos a dar un material. De emisión. ¿De cuánto? Digamos de un. 5. Solo por. Porque sí. Y vamos a traer de regreso. Nuestro bombillo. Alt H. Eee. Ahí está. Nuestro bombillo. Maravilloso. Ahora vamos a hacer. B. Para asegurarnos. De haber seleccionado todo. Y vamos a hacer. M. 1. Y aquí está. Nuestro bombillo. Ahora. En qué lugar de nuestro tablero. Se encuentra el bombillo. Oiga. Eso es una buena pregunta. Esto está. En oposición al anillo. Que por cierto. No está posicionado. Donde debería de estar. Porque. Vamos a ver. ¿Cómo va esto? Aquí está nuestro preso. Así que aquí. Tiene que estar el go. El anillo. Tendría que estar. En esta segunda casilla. Y está. Está. Ah. Aquí está. Por un momento. Sentí que mi corazón. Se detenía. Sin piedad. Así que este. Lo traemos. Para acá. Y en oposición. Vamos a hacer. De nuevo. B. Y vamos a traer al bombillo. A la casilla que está. Epa. 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 ¿Qué te has creído? Ahí. ¿Qué estoy haciendo? Alguien que me ayude. Ahí estamos. Ahora sí. Decía. Lo sabía. Lo sabía. Ahí. Ahora sí. Seleccionamos. Todo esto. Y lo traemos a donde se debe. Seleccionamos. Y es aquí. Bien. Ahora. Ahora. Tengo la vista de cámara. Nuestro bombillo está un poco. Como que el preso nos va a hacer un poco de estorbo. Pero. Vamos a ver cómo se ve. Rendles. Y mire. Ahí no parece. Pero está emitiendo luz. Sí. 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 Emite luz. Aunque usted no lo crea. Y. Eh. A ver. A ver. Vamos a hacer. Solo para. Para darle gusto. Porque yo sé que usted quiere. Yo no. Usted sí. Vea. Apenas si se ve. La luz que emite. Así que bueno. Podemos. Podemos. Por supuesto. Y desde luego. Incrementar la fuerza. Ahora. Muy probablemente tenga que ver con la parte del material. Vamos a ver. Vamos a hacer. H. Solo porque lo quiero esconder. Epa. ¿Qué pasó? Ah. Wait. Wait. No. Sí está aquí. No está. Se fue. No se fue. Sí. Sí se fue. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi filamento? Que me han robado. Vea. No está aquí. Por eso es que no se miraba. Ah. Vista de alambre. No está. Ja, ja, ja. No deja de ser gracioso. Ah. Está aquí. Ya lo vi. Ya lo vi. Ok. Ok. Entonces. Vamos a poner de nuevo. Y vamos a traer nuestro filamento. Que yo no sé qué se quedó haciendo ahí. Sentía solo. Seguro. Seguro. Y esto está hacia adentro. Vamos a ver. Solo para asegurarnos de que quede en la posición de vida. Vamos a ir a la vista del frente. Y. Ahí. Creería yo que esto está como se debe. Sí. Sí está como se debe. Así que. Z. Ahora. Vamos a ver. He preocupado. Hombre. Pero preocupado. En serio. No me vio usted la cara de preocupación. Igual. Sigue. Sigue un poco. Un poco. Que mucho. ¿Cierto? Así que. Veamos. Veamos. H. Y. Pues que démosle mayor emisión. Por supuesto. Démosle un 25. Porque estamos regalones. Alt. H. Y vamos a. Rendles. Vamos a ver si no es el material. Sí. Definitivamente. Es el material. Ya. Vea. Ahora. Mire que bonito. Mire que bonito. Cómo es. De lindo. Cycles. Sigue lo que pasa. Vea cómo. Cómo se ve. Nuestro mundo. A través. Del bombillo. Si tiene. Toda la apariencia. Maravillosa. De. Estarse. La refracción. De la luz. Que hace que se dé vuelta. Entonces. Pero. Delicioso. Oiga. No. 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 No lo puede usted negar. Vamos a ver. Démosle 500. Para que esto realmente. Esto se va a descontrolar. Bien. Creería yo. Que por ahí. Solo. Solo para darle gusto. Vea. No. Porque en realidad. Yo hubiese preferido. Todavía más. 1.500. Para que si se ve. Que está emitiendo. No. Porque si no. No se va a ver. Es más. Creo que podríamos llegar a los 2.500. Y ahí ya. Se empieza a ver. Cómo sale. Del material. Repito. Tiene mucho que ver. Con la cuestión del material. Podríamos haberle dado. Simplemente. Un glass. Sí. Pero no se miraría. Tan. Espectacular. Así que. Dejémoslo como está. Y dejémoslo de esto. Pues. Con tanta misión. Como la tiene. ¿Qué le parece? No me diga. Que no está bonito. Hombre. Y pues nada. Nos vamos a quedar acá. Damas y caballeros. Para no. Dejar de jorobar. Como dicen. Por ahí. Vamos a regresar. Vamos a hacer el mundo. Un poquito más claro. ¿Le parece? Un poquitito. Un poquitito. Ahí. Ahí. Vaya. Para que. ¿Sí? Para que se mire más o menos. Para que se mire más o menos. Es más. Tal vez. Tal vez. Ponemos foquitos por aquí arriba. No sé. No sé. Ya veré. Ya veré. Y ya veremos usted que me dice también. Nos vamos a quedar acá. Les decía. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Y pues nada. Espero que le haya servido. Shaders. También. Todavía. Seguimos con los shaders. Y con la. Con el modelado. Delicioso modelado. Siempre bienvenido. Y ameno modelado. Nos vemos la próxima semana. Recuerde. Dos cosas. Bueno. No. Recuerde un montón de cosas. La primera. Si quiere el archivo punto blend. De este. Este. Hasta donde vamos. En este momento. Pues puede llegarse al post. Que voy a dejar en mi blog. Que se llama Diseño Libre. La dirección es. Aguatemala 2. S2. Números. Punto blogspot. Punto com. Ahí puede encontrar el archivo blend. De todo esto que tenemos acá. Y otro montón de archivos blend. Y de otros. De otros softwares. Como Gint. Como Krita. Como MyPaint. Etcétera. Y un montón de tutoriales interesantes. También. Si quiere seguirme en las redes sociales. Pues las direcciones van a estar en la descripción del video. Y en el post del blog. También. También. Si es la primera vez que usted viene. Que está por aquí. Bienvenido. Bienvenida. Si le ha gustado. Si le ha servido de algo. Lo suscribas. Es totalmente gratis. Dele like al video. Y comparta. Lo que es. La manera en la que esta maravillosísima comunidad. Pues puede crecer. Finalmente. También. Si se quiere convertir en mi benefactor. En mi mecenas. Pues puede llegarse a mi cuenta de Patreon. Esto es www.patreon.com. Pleca a Guatemala. Que también está. La descripción está. O la dirección. Perdón. Está en la descripción del video. Y darle clic en ese botoncito rojo. Que le va a aparecer en la página. Que dice Become Patron. Lo voy a llamar. Para toda la eternidad. Nos vemos la próxima semana. Damas y caballeros. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Gracias.